hola cómo están todos allá en casita ya estoy con ustedes de nuevo para otro nuevo tutorial y pues en esta ocasión vamos a hacer este hermoso delantal que está bien pero bien bonito así de que les va a gustar mucho y quédense conmigo para realizarlos juntos y pero claro antes de darle la lista de materiales quiero mandarle muchos saludos a toda la gente hermosa que siempre me acompaña les mando saludos y bendiciones y a todos ustedes que están aquí por primera vez visitando mi canal pues los invito para que lo exploren y van a ver que van a encontrar mucha variedad de mis tejidos que les van a gustar y claro también los invito para que se suscriban a mi canal la acción en su campanita para que siempre estén recibiendo todos mis nuevos tutoriales y también tengo otra los martes y miércoles hubo vídeos de leyendo la biblia también por si quieren este juntarse con nosotros eso muy bonitos historias y todas muchas bien muy bonitas enseñanzas que vamos a aprender bueno esos son martes y jueves ok bueno pues espero que les guste miren qué hermoso delantal y para que estén en casita cocinando bien a gusto con su delantal y que creen lo mejor es que es bien fácil de realizar bueno pues les doy la lista de materiales muy bien bueno pues vamos a ocupar este color muy poquito de este color que se llama este es un color que se llama color gris carbón ok es gris carbón y es de la medida número cuatro y también esto es para hacer el solamente el cinto que hay una parte del cinto del delantal y vamos a ocupar nuestro color bien bonito que se llama parsley o sea que en español es el que se llama este perejil ok entonces es parsley y vamos a ocupar también este color que está bien hermoso y este se llama dessert camo y si se fijan pues es un color así camuflajeado entre verde cafecitos grisecitos y pues también vamos a ocupar este vamos a los tres colores de estambre que vamos a ocupar son de la medida número cuatro para que si ustedes quieren cambiarle el color está muy bien solamente asegúrense que sea número cuatro que es mediano ok y vamos a ocupar nuestro gancho que es del número cinco cinco milímetros nuestras tijeras nuestra aguja lanera y también vamos a ocupar dos marcadores de puntos ok y pues eso es todo así es de que bueno pues vamos a dar comienzo con nuestro tutorial y ya saben yo siempre todas mis creaciones se las hago con mucho amor de parte de pati y pues les doy la de nuevo cordialmente la bienvenida a todos los que están aquí por primera vez mi nombre es patricia bucian y pues vamos a disfrutar nuestro tutorial lo primero que vamos a hacer es vamos a tejer el cinto vamos a tomar nuestro color cafecito bueno perdón el color gris este se llama este gris carbón ok y pues vamos a tomar nuestro gancho y vamos a hacer un nudo bien reforzado de esta manera toma la asada y la pasa y sueltan y miren ya nos quedó aquí nuestro nudo bien reforzado ahora vamos a tejer doscientas cadenas aquí está una dos tres así van a tomar la asada y pasan y de esta manera vamos a tejer nuestras doscientas cadenas que va a ser todo lo largo y se hacen muchas pero no son muchas porque acuérdense que todavía tenemos que hacer el por detrás del mandil el nudo el moño y por eso ok bueno pues los veo cuando tengan sus doscientas cadenas sigamos tejiendo bueno pues ya que tienen todas sus doscientas cadenas vamos a tomar a tejer una más para comenzar y vamos a hacer un medio punto en cada cadenita comenzando en la segunda aquí está una dos aquí en la segunda metemos tomamos lazada pasamos tomamos lazada y cerramos estos son los medios puntos así de que vamos a tejer o puntos bajos según como los conozcan en su ciudad ok vamos a la siguiente cadenita metemos tomamos lazada sacamos tomamos lazada y cerramos y miren así vamos a ir haciendo un medio punto en cada cadenita hasta terminar y los veo los veo una cadenita antes de que terminen ok sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya este ya llegué al final yo hice uno más pequeño porque nada más les voy a enseñar pero hagamos de cuenta que ustedes tienen ya aquí sus doscientos puntos bajos bueno ciento noventa y nueve porque aquí me falta la última como les dije en la un en aquí en la última cadenita van a ser tres cuatro puntos bajos ahí mismo uno dos tres y cuatro puntos bajos ya ven que les dije que los veía una cadenita antes pues es la esta la última cadenita y tejemos cuatro puntos bajos ahí mismo y ahora nos vamos a regresar tejiendo un medio punto en cada punto de este lado y así de que aquí terminamos vamos aquí al siguiente punto y y vamos a comenzar a tejer un medio punto en cada punto y de hecho ponen aquí su hilo para hilo perdiendo al momento de ir tejiendo y pues así vamos a regresarnos tejiendo hasta llegar de nuevo a un punto antes de terminar ahí los veo aunque es de que sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya casi voy llegando al final aquí voy a hacer otro medio punto y aquí está el último punto que les dije aquí en ese vamos a tejer tres medios puntos ahí mismo uno dos y tres medios puntos más con el primero que comenzamos son cuatro igual que los que teníamos acá así de que con esto ya tenemos cuatro puntos al fin en la última cadena y cuatro puntos al principio bueno pues ya que hicieron sus tres puntos medios puntos en el mismo en el último punto vamos a cerrar con un punto deslizado aquí en el primer medio punto con el que comenzamos ahí pero como vamos ya a cambiar de color vamos a cerrarlo con el nuevo color para que ya quede integrado o sea que toman su color el que les dije que se llama de ser camo que es el camuflajeado toman su hilo y lo pasan y con este hacemos el punto deslizado y como ya no vamos a ocupar nuestro hilo gris pues ya ese ya ahorita ya aquí lo cortamos cuando ya termine lo cortan y ya por aquí le hacen por aquí atrás le hacen un nudito con su hilo gris que les quedó y el verde el camuflajeado aquí le hacen dos nuditos y estos al momento de ir tejiendo los van a ir perdiendo así es de que bueno vamos a comenzar la vuelta como quien dice la vuelta número dos porque esta fue la primera y vamos a subir con una cadenita que no cuenta solamente es para dar altura y ahí mismo donde comenzamos donde salimos ahí vamos a hacer el primer medio punto y vamos a ir tejiendo de nuevo un medio punto en cada punto aquí miren van a y van poniendo aquí sus hilos y los vamos a ir perdiendo y así van a ir tejiendo un medio punto en cada punto hasta llegar hasta al final todo hacen todos sus medios puntos y cuando ya lleguen hasta el otro lado hasta donde antes de que comencemos con los cuatro últimos puntos hasta ahí los voy a ver ok así de que sigamos tejiendo todos los ciento noventa y nueve puntos y luego ya al final los veo ok sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya que tienen sus ciento noventa y nueve medios puntos tejidos llegamos a la parte de este lado donde están los cuatro medios puntos que hicimos en la última cadenita ahí vamos a tejer un aumento en cada punto o sea que hacemos uno y dos medios puntos en el mismo punto y luego van al siguiente uno y dos ya estaba el tercer aumento y vamos al último y aquí hacemos el último aumento uno y dos medios puntos en el mismo punto y de esta manera otra vez ya quedamos de este lado y ahora nos vamos a regresar ya tejiendo otra vez todos los puntos hasta llegar hasta donde hicimos también acá el aumento hasta ahí los vamos a esperar porque también aquí vamos a hacer el mismo aumento que hicimos al principio así de que bueno pues ahora tejer de este lado un medio punto en cada punto y los veo al finalizar para hacer los otros aumentos muy bien bueno pues ya que ya llegan y que les queden uno dos tres cuatro puntos últimos de hacer ahí es donde vamos a hacer los cuatro aumentos igual que como lo hicimos acá aquí aquí está uno un aumento y vamos al que sigue dos y luego vamos aquí al que sigue uno dos ya llevo tres aumentos y luego vamos aquí al último uno y dos y ya son los cuatro aumentos y vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos así hacen una cadenita más aprietan y cortan ya su hilo y ya con su hilo por aquí y ya con su hilo por aquí y ya con su hilo por aquí ok aquí lo pierden por la parte de atrás y esta es toda la parte de este del cinto de nuestro mandil aquí está miren toda toda va a ser toda esta parte hasta acá y así queda de hermoso nuestro cinto y ahora lo que vamos a hacer vamos a comenzar a tejer nuestro mandil vamos a tomar todo nuestro cinto que es el argotote este hagan de cuenta que este es el mio nada más que acuérdense que yo lo hice un poco más pequeño porque pues nada más les voy a demostrar y aquí está todo su cinto largo largo lo que van a hacer es lo van a dividir a la mitad exactamente a la mitad así todo todo su cinto largote a la mitad y ya que lo tengan exactamente así a la mitad vamos a ponerle un marcador aquí en medio para saber que aquí era la mitad ok un marcador en medio de todo su cinto largote ahí en la parte de medio van a ponerle un marcador y para comenzar nuestro mandil ya depende de ustedes hasta donde quieran su mandil si les quieren que les llegue a la cadera un poquito más atrás pero yo pienso que el tamaño que yo lo hice está perfecto ok pero ya si ustedes lo quieren hacer un poco grande le ponen más centímetros lo que vamos a hacer es vamos a contar de aquí de su hilo de su marcador de en medio vamos a ponerlo aquí la cinta y vamos a tomar a tomar 35 30 centímetros de ancho todo 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 hasta acá 30 centímetros lo vamos a tomar y ya que lo tengan todos sus 30 centímetros vamos a ponerle un marcador vamos a hacer de cuenta a ver 2 4 6 8 10 voy a hacer de cuenta 2 4 5 que que a mí que aquí a mí hasta aquí son mis 35 centímetros 2 4 6 8 10 hasta aquí son mis 35 mis 30 centímetros mis 30 centímetros y van a hacer lo mismo del otro lado van a medir y ya que tengan sus 30 centímetros de aquí hasta acá del otro lado le van a poner otro marcador hasta donde tengan sus 30 centímetros yo voy a hacer de cuenta que hasta aquí ya tengo mis 30 centímetros entonces de aquí del todo el cinto largote de la parte de en medio hacia acá son 30 centímetros y de aquí hacia acá son otros 30 centímetros y así es como van a poner sus marcadores para comenzar si ustedes quieren hacerlo un poco más grande pues ya le pueden aumentar otros 5 centímetros más en lugar de 30 centímetros de separación le pueden poner 35 centímetros pero yo pienso que ya es de acuerdo porque miren vean que el grandotote queda con los 30 centímetros que a final de cuentas si se fijan toda la parte de en medio va a constar de 60 centímetros de 60 centímetros todo lo largo porque son 30 centímetros todo lo largo porque son 30 para acá y 30 para acá en total son 60 centímetros toda la parte de en medio de todo lo largo de su cinto vean entonces bueno ya que les dije cómo van a hacer su separación ahora sí vamos a poner nuestro hilo yo voy a hacer de cuenta que mi hilo que aquí de aquí para acá ya son mis 30 centímetros y de aquí para acá también entonces voy a poner mi gancho aquí en donde está el marcador y vamos a poner nuestro color el color el color puzzle el color perejil así toma la azada y pasan toma los dos hilitos para que les quede bien reforzado y cierra y vamos a subir aquí con tres cadenitas aquí está una una con la que comenzamos una dos tres este va a ser el papel de un punto alto más una cadenita más de separación entonces tengo una dos tres cuatro cadenitas tomamos la azada y vamos aquí al siguiente punto y hacemos un punto alto quiere decir que toma la azada y pasan por dos hebras toma la azada y pasan por las otras dos y vamos a tomar la azada y vamos vamos al siguiente punto y hacemos también un punto alto y vamos a hacer una cadenita de separación ok y así vamos a ir trabajando toda esta hilera va a ser este todo toda esta hilera vamos a tomar la azada vamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto alto uno y vamos al siguiente y hacemos otro punto alto y ya tenemos dos puntos altos y ahora una cadena de separación de separación o sea que vamos a hacer dos puntos altos una cadena de separación dos puntos altos una cadena de separación de separación pero no nos vamos a pasar ningún punto simplemente vamos a ir tejiendo punto por punto aquí está uno vamos al siguiente y hacemos otro punto alto y ya tenemos dos y una cadenita de separación y lo que vamos y así voy a seguir hasta llegar van a seguir así todo hasta llegar al final y al final vamos, este punto alto que hicimos aquí siempre lo vamos a respetar y en cada vuelta vamos a hacer un punto alto que va a ser el borde de nuestro delantal y al final de acá también vamos a hacer otro, pero bueno por lo pronto voy a seguir tejiendo y ya si quieren quitarle sus marcadores estos dos porque este ya no lo ocupan solamente el último para saber que aquí hasta aquí van a llegar a tejer, ok? entonces solamente dejen el último marcador y ahí los veo para finalizar la primera vuelta del mandil muy bien, bueno ya casi voy llegando al final acuérdense siempre de hacer sus dos medios sus dos puntos altos y una cadena de separación toman lazada y van al siguiente punto ya saben y seguimos haciendo nuestro uno y vamos a tomar las seis vamos al siguiente punto y ya son dos puntos altos una cadena de separación y ahora sí en el último vamos a hacer este último punto alto que es el punto del borde y siempre lo vamos a tejer en cada vuelta entonces quito mi marcador y aquí vamos a hacer el último punto alto que es como este que hicieron las tres cadenas, ok? bueno pues hagan de cuenta ya terminamos toda la primera vuelta del mandil y aquí donde esto mucha gente los conoce por puntos altos o varetas o monos así de que como ustedes los acostumbren llamar bueno pues vamos a comenzar la segunda vuelta y de aquí en adelante toda se va a repetir siempre la misma vuelta la uno y la dos todo hasta el final o sea que vamos a comenzar con la dos vamos a subir con una dos, tres cadenas que van a ser el papel del punto alto que es de la base que ese nunca lo va a cambiar aquí está pero aquí no vamos a hacer cadena de separación porque aquí luego vamos a tejer dentro de estas cadenitas tres puntos altos uno dos y tres puntos altos ok vamos a tejer ahora nuestra cadena de separación y esto es lo que vamos a repetir toda esta vuelta ahora vamos a tomar la azada y vamos a entrar al siguiente al siguiente huequito donde está la cadena de separación y vamos a hacer tres puntos altos uno dos y tres puntos altos si se fijan entonces ya ya vamos a hacer ahora esta toda esta rutina va a ser tres puntos altos una cadenita de separación toma la azada y van de nuevo en medio donde está la cadenita de la vuelta anterior ahí en el huequito o en la casita como quieran llamarle ahí vamos a hacer tres puntos altos una cadena de separación y ahora esta es toda la secuencia que vamos a seguir hasta el final sigamos tejiendo muy bien ya voy llegando al final aquí ya hice mis tres puntos altos una cadena de separación tomamos la azada y acuérdense que aquí se supone que es la cadenita de separación como hicimos al principio aquí luego tres puntos altos pues aquí en esta va a ser los tres puntos altos uno dos y tres puntos altos y vamos a hacer el último punto alto aquí en la tercera cadenita con la que subimos porque acuérdense que esta siempre va a ser el borde de nuestro de nuestro este tejido la cadena y este punto alto al principio y al final o sea que tienen que tener cuatro puntos altos al principio y cuatro puntos al final y como les dije ahora ya de aquí en adelante todo esto se va a ir repitiendo ya la tercera vuelta vamos a subir de nuevo con uno dos tres ahora vamos a hacerla como acá tres cadenitas que hacen el papel del primer punto alto más una cadena de separación volteamos nuestro tejido y ahora de nuevo vamos a tejer hasta la hasta donde está el huequito de las cadenas vamos a tejer nuestros tres puntos altos aquí está uno dos no quiere este segundo ya llevo uno y este son dos y tres puntos altos dentro de la cadenita y nuestra cadena de separación de aquí en adelante siempre son tres puntos altos ok uno dos y tres puntos altos dentro de la cadenita de la vuelta anterior y nuestra cadenita de separación y así ahora esta es la secuencia y si se fijan es igual que la primera que comenzamos hasta acá así es de que aquí hacemos una vamos y en la vuelta que sigue aquí vamos a hacer tres puntos altos más la del último o sea que vamos a repetir más bien de aquí en adelante se van a repetir la vuelta dos y esta que es la tres la dos y la tres la dos y la tres porque esta primera pues nada más hicimos dos puntos altos más bien los que se repiten todas las vueltas son la dos y la tres dos tres la dos y la tres ok bueno voy a continuar con esta para comenzar la última para que sepan como que va a ser siempre lo mismo voy a seguir tejiendo y los veo al finalizar muy bien bueno pues ya voy llegando casi al final ya hice mis tres puntos altos la cadena de separación y tomo la asada y ya aquí ya no tejemos más que hasta el final en la tercera cadenita con la que subimos vamos a hacer nuestro punto alto del borde que ese siempre va a estar como les digo miren siempre va a estar el punto de borde y así hemos terminado ya la vuelta número tres la vuelta cuatro se va a repetir igual que la tres digo la vuelta igual que la dos perdón entonces como les digo la dos y la tres son las únicas vueltas que se van a repetir siempre que van a ser así miren van a subir con una dos tres cadenas voltean su tejido y cuando tengan aquí luego las cadenitas ya saben que ahí vamos a hacer nuestros tres primeros puntos saltos uno dos y tres sin contar acuérdense del punto del borde se no se cuenta nuestra cadena de separación y otra vez es repetir lo mismo y ven como ya se dieron cuenta como siempre vamos a repetir los las vueltas la dos y la tres así es de que ahorita estamos repitiendo la vuelta dos miren y en la que sigue vamos a repetir la vuelta tres y luego la dos la tres y así hasta todo el largo deseado que yo en mi caso le puse hasta la vuelta número veintiocho que está siempre larguita y con este van a tener muy pero muy muy bien todo el largo deseado si la quieren más larga que la mía que mi que el mío pues este pueden tejerle más largo ya depende ustedes ya le miden yo midiéndolo desde la parte del cinto hasta el final déjeme ver mide unos cuarenta centímetros de largo pero casi siempre crece un poco más ya cuando lo terminan entonces miren como les dije van a repetir así toda la vuelta la vuelta dos y la tres dos tres dos tres y así y yo para darle otro cambio de color le 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 estuve metiendo estos cambios estos colores para darle un contraste entonces yo le puse cada siete vueltas miren aquí están uno dos tres cuatro cinco seis siete le cambié el color al camuflae para que tuviera más combinación y le hice dos vueltas de camuflae y luego otra vez otras siete vueltas una dos tres cuatro cinco seis siete y otras dos vueltas de esto siete vueltas de verde y dos vueltas del del camuflajeado pero este ya saben cómo cambiar el color así como lo hicimos cuando cambiamos aquí en el cinto a igual manera y van a seguir con la misma secuencia por ejemplo aquí miren uno dos tres cuatro cinco seis siete y la siguiente secuencia era hacer aquí la vuelta esta con las estas y en la que sigue la normal o sea sigue la misma secuencia del tejido solo intercambiando los colores ok y si quieren este pues ya cuando tengan sus de aquí vamos ahorita comenzamos la vuelta número que dijimos que era la número uno dos tres cuatro de la vuelta número aquí de la cuatro hasta la vuelta veintiocho hasta ahí los voy a encontrar pero acuérdense que cada siete cuando terminen siete vueltas de verde le ponen dos del camuflajeado siete de verde dos del camuflajeado siete de verde y dos del camuflajeado y así vamos a seguir y los veo para finalizar muy bien bueno pues ya que como ya aquí le dejé porque ya de aquí le hice siete vueltas en verde en el color verde dos en este siete dos siete y dos y aquí teniendo así son siete nueve por tres son veintisiete y ya ven que les dije que íbamos a tejer hasta la vuelta veintiocho pero la última vuelta se la vamos a dar todo hacia alrededor o sea que aquí terminan sus dos vueltas de verde y vamos a hacer una cadenita y vamos a ir de todo del lado para ir haciéndole un acabado aquí le podemos hacer dos medios puntos en cada punto aquí estamos volteé el mandil de este lado ok o sea que ya son los lados de los laterales vamos a hacer aquí uno aquí terminamos con el punto déjenme regresarme aquí esta segunda última vuelta voy a hacerla con el punto alto de base que es el que hemos estado tejiendo aquí está este es nuestro último y hasta aquí ya dice las dos vueltas del color verde y entonces hacemos una cadenita volteamos nuestro tejido y ahora vamos a seguir a tejer hacia al lado entonces aquí hacemos un medio punto vamos al siguiente un medio punto más la cadenita pues ya con ese son los dos y en cada punto alto dentro vamos a hacer dos medios puntos aquí miren sigue este hueco hacemos dos uno dos vamos al siguiente aquí dentro del punto alto ahí y hacemos dos uno dos y así vamos a ir haciendo dos puntos altos dentro de cada huequito aquí dentro de aquí dentro del primer punto alto y aquí dentro del huequito y así vamos a ir tejiendo dos medios puntos y solamente miren para darle el último acabado todo hasta alrededor y vamos a llegar hasta acá arriba hasta el cinto y hasta aquí los veo así de que sigamos tejiendo muy bien he llegado ya casi al final miren que bonito se ve así todo ya al finalizado y ahora vamos aquí voy a hacer mis últimos dos medios puntos dentro de aquí de este huequito donde están uno dos puntos miren 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 para mí estuvo así muy bien dos puntos altos dos medios puntos en cada aquí dentro de cada hueco como les enseñé pero si ustedes ven que les queda muy apretado le pueden poner tres o si les queda muy flojo solamente uno según como ustedes esteja pero con estos dos queda perfectamente bien bueno ya que hicimos nuestros dos últimos medios puntos aquí donde se ve que comenzamos con el color verde ahí vamos a hacer un punto deslizado y ya quedamos unidas aquí arriba donde es la parte del cinto así es de que ahora vamos a ir tejiendo un medio punto todo alrededor del cinto hasta darle toda la vuelta y así miren vamos a hacerle ya sea que le quieran hacer un medio punto así como yo o si no lo quieren tan grueso su cinto lo pueden también hacer solamente un punto deslizado para que les quede más firme el cinto así un punto deslizado así de esta manera y también les queda muy bonito miren les queda esta hermosa cadenita ya es cuestión como ustedes lo quieran miren qué bonito se ve creo que me gusta más con el punto deslizado entonces ya ustedes escogen en su casita miren nada más van procuren no apretarlo para que no les quede fruncido su punto deslizado así suavecito se van punto por punto de esta manera y así vamos a ir tejiendo un punto deslizado todo todo hasta darle la vuelta aquí en esta vuelta pues aquí los veo para ver cómo nos queda que la mejor tenemos que darle dos puntos pero hasta aquí los veo sigamos tejiendo muy bien ya llegué a la orilla ya nada más voy a ver si está un aumento pero creo que no no va a necesitar miren vamos a seguir solamente haciendo así el punto deslizado suavecito sin que lo aprieten para que no frunzan su hilo y ya le dan la vuelta y pues no no necesito aumento simplemente nuestro punto así meten sacan punto deslizado meten toma lazada y punto deslizado así y miren quedó sumamente muy pero muy bien no necesito ningún este aumento y miren que bonito queda aquí de ladito bueno esa es la parte de su cinto y pues así se van a seguir con un punto deslizado todo 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 hasta llegar todo aquí a la vuelta y de nuevo hasta la esquina le dan toda la vuelta y aquí cuando lleguen de este lado aquí vamos a hacer lo mismo que acá aquí hacemos un punto deslizado y aquí comenzamos a hacer nuestros dos medios puntos en cada huequito dos medios puntos como lo hicimos de este lado ok así de que bueno sigamos tejiendo y los veo al llegar al final aquí ok denle toda su vuelta y pues ahorita sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya me vine todo tejiendo ahora de este otro lado y ya llegué aquí ya hice mis dos puntos aquí ya nomás me faltan los de aquí de la cadena aquí está uno y dos puntos y ahora vamos a aquí con vamos a pinchar aquí en la cadenita y vamos a hacer un punto deslizado porque aquí ya estas son las dos cadenitas que le tocaría aquí al huequito si se fijan y pues aquí vamos a levantar con esta vuelta vamos a terminar con la veintiocho porque ya como ya les conté de aquí aquí son siete y esta es la última que va a ser la número veintiocho de lo largo de la vuelta tres a la veintiocho y pues bueno ahora si subimos con dos cadenitas y aquí vamos a hacerle un terminado diferente aquí hacemos un punto alto sin terminar toma lazada hacen dos puntos altos sin terminar y toma lazada y hacen el tercer punto alto sin terminar y tenemos uno dos tres cuatro hilos en el gancho y tomamos lazada cerramos todos juntos y hacemos una cadenita y ahora vamos a hacer un punto deslizado aquí en la cadenita dentro del huequito ahí hacemos un punto deslizado y de nuevo subimos con dos cadenitas tomamos lazada y ahí mismo hacemos de nuevo uno dos y tres puntos altos sin terminar y ya que tenemos los cuatro hilos tomamos lazada cerramos todos juntos y hacemos una cadenita y volvemos a hacer un punto bajo aquí en el dentro de las siguientes cadenitas y miren así va quedando las onditas de nuevo subimos con dos cadenas toma lazada y dentro de ahí mismo hacemos uno dos y tres puntos altos sin terminar y de nuevo tenemos cuatro lazadas cierran todas juntas y hacemos una cadenita y de nuevo vamos a la siguiente huequito de la cadenita y hacemos lo mismo y miren que bonitos arquitos vamos a dar esta última vuelta con terminado y esto es lo que vamos a hacer hasta llegar al final y hasta ahí hemos terminado el mandil sigamos tejiendo muy bien bueno ya casi voy llegando al final ya solamente voy a hacer mi último abaniquito aquí dos y tres aquí está y cierro puntos hago mi cadenita y voy a cerrar con un punto deslizado aquí en el punto bajo que se ve de aquí del lado y vamos a hacer una cadenita más para cerrar y vean que hermoso nos ha quedado nuestro delantal aquí le voy a cortar y ya saben ya con su aguja estambrera por aquí adentro van a perder sus hilos entre el tejido por la parte de aquí atrás ok simplemente así metan su aguja entre entre el tejido así de esta manera y claro enhebran su aguja yo no la enhebré para enseñarles pero aquí tomo mi hilo hacia atrás con el gancho y ya simplemente aquí voy a enhebrar mi aguja y la voy a pasar por toda la parte que ya fui metiendo miren aquí así simplemente lo pasamos y ya hemos terminado estiran bien para que no se le salga para que quede bien estirado su hilo y ya lo que le sobre pues ya lo cortan y miren que hermosura de delantal nos ha quedado vean que hermosísimo ahorita les voy a ampliar la cámara para que se vea más pero nos ha quedado bien bien hermoso bueno pues ahora vamos a hacerle unas bolsas si ustedes quieren hacerle bolsas o no pero se va a ver bonita de todos como quiera yo aquí ya hice una para que vean cómo va a ser así se va a poner va a quedar exactamente miren entre en medio de los dos colores aquí bien bonita bueno pues la la vamos a las vamos a tejer aquí yo ya hice una vamos a hacer la segunda ya saben que van a ser dos exactamente igual esta que vamos a hacer y vamos a seguir tomando nuestro color el camufla y vamos a hacer un aro mágico así miren simplemente pasan por aquí arriba su gancho meten toma lazada sacan y pasan por aquí sacan su dedo y ya quedó su aro mágico lo voy a cerrar un poquito más para que no se nos abra tanto así y vamos a subir con tres cadenitas que van a representar el primer punto alto aquí ya está uno dos tres y vamos adentro de aquí vamos a hacer otro punto alto ya son dos y otro punto alto ya son tres vamos vamos una dos cadenitas de separación tomamos lazada y vamos a repetir lo mismo vamos a hacer otros uno dos y tres puntos altos una cadenita de separación y así vamos a repetir hasta tener otros dos grupos más igual que este para tener un total de cuatro sigamos tejiendo muy bien ya casi voy terminando y ya hice mis tres puntos altos y mis dos cadenitas de separación y ahora vamos a cerrar en la tercera cadena uno dos tres con las que comenzamos vamos a cerrar con un punto deslizado y miren vamos a cerrar aquí nuestro nuestro aro mágico para que se cierre aquí ahora lo que vamos a hacer es vamos a a este a subir con una dos tres cadenitas que van a representar como si hubieran entrado por este lado o si quieren este lo vamos a tomar como primero pueden meterse aquí por dentro de las cadenitas y subir así con un medio punto y ya quedan dentro de las cadenitas y tejemos uno dos tres cadenas que representan un punto alto de los que van a estar aquí a la vuelta así es de que son tres cadenas para el punto alto y vamos a hacer solamente en esta ocasión un punto una cadena de separación toma lazada y van y miren de paso si quieren ir poniendo aquí su hilo que les quedó aquí arriba para hilo perdiendo así de esta manera y ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer uno dos y tres puntos altos dos aquí si hacemos dos cadenitas de separación y tomamos la azada y ahí dentro del mismo vamos a hacer uno dos y tres puntos altos y ya tenemos ahora hicimos dos tres puntos altos dos cadenas de separación y tres puntos altos dentro de aquí de las cadenitas y de aquí al otro solamente hacemos una cadena de separación tomamos lazada y vamos al siguiente las siguientes cadenitas y vamos a repetir lo mismo vamos a hacer uno dos y tres puntos altos dos cadenitas de separación aquí sí porque es donde vamos a hacer ahí mismo dentro el otro grupito uno dos y tres puntos altos y de nuevo ya tenemos otra esquina así vamos a hacer las esquinas entonces acuérdense que de aquí a la siguiente esquina solamente hacemos una cadena de separación y entramos de nuevo aquí dentro donde están las cadenas y hacemos otro grupo de este una cadena de separación y llegamos al otro y ahí los veo sigamos tejiendo muy muy bien muy bien bueno pues ya voy llegando ya hice una cadena de separación tomo la alzada y entro al siguiente aquí grupo de las tres cadenas una dos y tres puntos altos dos cadenas de separación y ahí mismo voy a hacer ya nada más uno y dos puntos altos porque ya dejamos hecho uno se acuerdan las tres cadenas con las que subimos era el punto alto entonces vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena una dos tres aquí en la tercera cadena y ya nomás nos tiene que quedar la cadena de separación ahí hacemos el punto deslizado y para ya no revolvernos vamos a entrar aquí dentro de las cadenas con un punto deslizado y ahí vamos a subir de nuevo con tres cadenas que es el primer punto alto y pues ahora vamos a aumentar a ser más grande ahora dentro de estas cadenas vamos a hacer tres puntos altos los cuales ya llevo dos con las cadenas dos y uno son tres ok una cadena de separación siempre nomás de estos lados son una cadena solamente dentro del grupo que esto lo vamos a mantener ahí siempre son dos cadenas ok para que no se me hagan bolas luego toma lazada y llegamos aquí a la esquina que es donde vamos a hacer de nuevo nuestro grupo de tres puntos altos dos y tres puntos altos dos cadenitas una dos de separación toma lazada y ahí mismo nuestros tres puntos altos y estas son las esquinas recuerden las esquinas siempre va a ser lo mismo tres puntos altos dos cadenas de separación y tres puntos altos ahí mismo estas son las esquinas intermedio aquí ya van a seguir la cadenita de separación ahí hacemos una cadena tomamos la azada y aquí dentro de la cadenita vamos a hacer tres puntos altos y así ya aumentamos más grande nuestro uno dos y tres nuestro cuadrado y hacemos una cadenita de separación recuerden de entre de aquí aquí solamente es una cadenita y solamente en las esquinas dos puntos altos así es de que ya llegamos de nuevo a la otra esquina y pues vamos a repetir lo mismo tres puntos altos dos cadenas de separación y tres puntos altos uno y dos y tres puntos altos y ya hicimos la otra esquina si se fijan entonces de aquí aquí hemos repetido ya nuestras dos esquinas y vamos a seguir y los veo al finalizar muy bien ya voy llegando al final ya hice mi cadena de separación y vamos a cerrar con un punto del lizado en la tercera cadena una dos y tres en la tercera cadena y de nuevo ya cerramos y si se fijan en esta vuelta ahora vamos a hacer nuestra esquina más aparte tres aquí y tres acá y la esquina entonces así es como vamos a ir aumentando y como aquí quedamos aquí vamos de nuevo a entrar así tomamos la asada y hacemos aquí la primera cadena una dos tres y así ya quedamos dentro de aquí del huequito pero nomás vamos a hacer un punto alto aquí y una cadenita de separación para pasarnos aquí al siguiente entonces aquí vamos a hacer uno dos y tres puntos altos y y cadena de separación y nos toca de nuevo aquí hacer el grupo de la esquina muy bien bueno pues ya hice mi grupo de la esquina y ahora sí ya te hago mi cadena de separación tomo lazada y como les dije ahora vamos una cadenita porque vamos a hacer aquí los tres puntos uno tres puntos altos dos y tres puntos altos una cadena de separación y ahora vamos al siguiente cuadrito y vamos a hacer de nuevo tres puntos altos uno dos y tres puntos altos una cadena de separación y si se fijan ahora en este ya nos quedaron dos y en la vuelta que sigue nos van a quedar tres una dos más esta de aquí que van a ser tres y así es como va a ir aumentando aquí pues ya hacemos nuestra esquina dos y tres nuestra cadena dos cadenas de separación porque esta es la esquina aquí siempre van dos recuerden una dos y tres puntos altos y ya terminamos ahora esta parte y pues ya saben de aquí aquí una cadena de separación y repetimos de nuevo todo tres puntos altos aquí tres puntos altos aquí y aquí nuestra esquina y pues ahora si se fijan ya ven aquí ya nos quedó aquí era solamente uno en el que uno luego aquí ya dos y en el que sigue van a ser tres la esquina más uno dos y tres y otra vez su esquina que es hasta donde vamos a terminar ya cuando tengan su esquina más uno dos tres y la esquina hasta ahí le dejamos o sea que vamos a acabar esta vuelta más una vuelta más y así hemos terminado nuestra bolsita y vamos a hacer la otra igual y cortamos el hilo larguito para para coser al mandil muy bien bueno pues terminé mi cuadrado corté el hilo que quedó por aquí lo perdí y ahora pues ya enhebre la aguja para coser la bolsa ya le cosí una miren que bonita quedó aquí está y si quieren ver que cuánto mide nuestra bolsa este mide como cinco y medio por cinco y medio así de que mide cinco y medio y cinco y medio de centímetros de ancho y de largo ok entonces ahora si vamos a acomodar las bolsas miren yo ya le cosí una este ustedes van a dividir su mandil exactamente a la mitad pero solamente de lo verde que ya comenzamos a tejer la parte de aquí del mandil de aquí a la otra esquina lo van a poner exactamente a la mitad y ahí le van a poner su marcador y pues a mí y si no pues pueden contarlos a mí me salieron sin contar este de la orilla así los motivos que son de dos 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 me salieron un total de treinta y seis y la mitad es aquí que son dieciocho para acá y dieciocho para acá si se fijan miren aquí está uno solo estoy contando por el motivo eh uno dos tres a ver aquí está déjeme ponerlo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince seis siete dieciocho son dieciocho hasta acá sin contar este de la orilla dieciocho motivos para acá y dieciocho motivos para acá entonces aquí está en medio y quiere decir que ya de aquí vamos a ubicarnos vamos a poner nuestro marcador para que no se pierdan ahí donde dejé el mío ya ya lo perdí bueno perdí el marcador pero donde está aquí está tenemos vamos a contar este seis seis motivos uno dos tres cuatro cinco seis aquí y en el huequito de aquí pasando el seis aquí vamos a ya nos vamos a este cero aquí abajo sigue este luego el cuadrito luego este luego el cuadrito luego este y luego el cuadrito que viene siendo aquí o sea que aquí vamos a poner con lo verde con lo verde aquí en esta esquina un marcador y luego vamos a contar seis para acá también aquí está el primer motivo uno dos tres cuatro cinco y seis en esta esquina aquí en esta y en la esquina de nuestro tejido aquí vamos a poner el marcador y aquí en esquina con esquina y aquí tenemos que comenzar a coser y simplemente van a enhebrar su aguja y van a coser todo todo su bolsa todo por alrededor y esta la tienen que coser en esta parte miren de aquí aquí está donde termina la parte verde pero aquí no porque está un poco más larguita van a coserla ustedes en la línea de la parte color verde clarito ok o sea aquí aquí termina esta parte y ustedes la van a coser en la siguiente hilera que es aquí en el verde hasta ahí miren si se fijan aquí y pues simplemente van a ir cosiendo punto por punto van a ponerlo de este lado para que comiencen y vayan cosiendo así todo alrededor todo de este lado así y así esta parte no porque pues es donde va la bolsita la mano y la otra la van a hacer exactamente igual van a contar de aquí para acá seis motivos uno dos tres cuatro cinco seis y se bajan igual si no si no y aquí ya lo marcan y de igual manera de este lado y pues ya eso es todo así de que ahora pues va ya nos toca más que coser yo puse aquí en la esquina mi marcador y así de que aquí comienzo en esta esquinita y pongo mi hilo y pues simplemente van si se fijan toda la orilla van así vamos a ir tomando toda esta orilla por lo que se ve van a ir cosiendo todo por este lado ok vamos al siguiente puntito aquí y simplemente van a ir aquí ustedes ajustando su hilo y que no se les mueva y aquí van yo que ustedes les habían de meter aquí en dentro del medio de la cadenita si se fijan aquí y luego ya pasan por aquí abajo para que les quede igual y para que les quede más seguro como este ya lo cosimos aquí la esquina este me voy a regresar para darle unos puntaditas aquí en este porque tenía el marcador y no le di pero aquí para que quede bien unido y cuando ya tengan aquí pues vamos a poner el marcador este aquí abajo para que no se les mueva que van a ponerlo aquí en esta esquina de donde está el motivo aquí en su esquina y lo vamos a ubicar cuál va a ser el que va a ir dijimos que vamos a ponerlo así y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y aquí en este pero en la parte de aquí abajo del verde es donde vamos a poner nuestro marcador y así ya no se pierden y ya saben que se van a ir cosiendo aquí todo derechito así de esta manera y luego para este lado si quieren ya que cosan aquí se vayan para acá quiten su marcador y cuentan de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo vuelven a poner aquí esquina con esquina para que no se pierdan y pues así es como vamos a hacer y ahorita vemos que tal nos quedó nuestro mandil ya todo cocido sigamos ahora bueno pues ahora si miren vean que hermoso ya nos quedó ya todo nuestro mandil y quizás aquí no se aprecie tanto porque pues no alcanza la cámara pero ya en la fotografía que lo vieron se ve precioso bueno espero que les haya gustado mi tutorial ya saben este yo todo se los hago con mucho amor no olviden compartirlo el video regalarme likes y sobre todo no se me vayan sin suscribirse ok accionen su campanita para que reciban siempre todos los nuevos tutoriales y miren que preciosura nos quedó de mandil bien pero bien hermoso bueno nos vemos adiós